mire nada más la felicidad que hay en la sierra mazateca mire esta temporada de peras están cargadísimas los árboles mire así se ven de cerca vean la calidad de las peras que se dan aquí cada árbol 10 cajas mínimo este árbol es pequeño y mire como está cargadísimo muy bien ahí están observen la calidad de fruta que se da mire y no se diga lo que se cae es para los animalitos que andan que no pueden subir al árbol mire así está y está cerquita de los encinos ahí están los encinos empiezan mire calidad de fruta que hay aquí muy bien ya les regalé algo aunque sea para que vean si no pueden venir y si pueden venir acá los esperamos pero mire hasta ya se va a pasar la temporada este árbol ya dio lo que tenía que dar ya cayeron como no se animaron a venir mire este es el siguiente árbol ahí está la muestra mire la calidad de fruta que se da los que conocen mire no me dejan mentir conocen lo que se da en mi jardín mire hagan un espacio dentro de su tiempo tan ocupado traten de venir a ver si no pueden venir a ver otros horizontes los esperamos que para que vean otros narizontes mire ahí está vean la calidad de fruta que hay maduras y de maduras se caen del árbol y hay muchas abajo en lo que llegan ustedes se están cayendo de madura estas peras muy bien cuídense mucho nos vemos y y y y y y y y y